Largo de aquí dolor, no eres lo que imaginé Juega la luz del sol a sombrear lo que temé Mis lágrimas son lunas sin venguar Heridas de olvidar la oscuridad Tormentas me inventé y extrañándote sentí Truenos desafinar y el horizonte sobre mí Obligando a las mareas bajar Juzgaste al lobo gris por solo aullar Solo es el reflejo del ayer Que apareces y te oye volver Borraré huellas que marqué en mi piel Y en el mar volveré a bailar Largo de aquí dolor, no me vuelvas a encontrar En la fase final no habrá más caras que ocultar Saltar en marcha en la órbita lunar Y entre un millón de estrellas descansar Solo es el reflejo del ayer Que apareces y te oye volver Borraré huellas que marqué en mi piel Y en el mar volveré a bailar 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 Y me iré Y me iré Y me iré Jamás te olvidaré 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 Y me iré, jamás te olvidaré Y me iré, jamás, jamás te olvidaré Gracias por ver el video